Hola Speakcuber, en esta oportunidad voy a hacer una revisión del Warrior S es un cubo muy económico de Kiji, así que vamos a ello Bien, es el turno del Warrior S este es un cubo de gama baja pero me han dicho por ahí de que es un excelente cubo vamos a ver que tal gira que buen giro tiene este cubo una pequeña trabada pero eso no influye en el giro bien, aquí tenemos el corte de esquinas vamos a ver, es lo primero en lo que nos tenemos que fijar en un cubo si quieres comenzar y quieres elegir ese cubo vas a ver aquí el corte de esquinas un corte de esquinas decente claro que a 45 grados ya no creo que corte uy, cortó pero si lo ponemos ahí más o menos uy, cortó vamos a poner un poquito más de 45 y ahí sí ya no creo que corte pero bueno como han podido darse cuenta corta más o menos en 45 grados uy, 45 grados, un poquito menos ahí se corta ok, los colores son exactamente los mismos de Kiji pueden comprobarlo con esta pirámide DNA que ya revisamos en un video pasado aquí tenemos el rojo típico de Kiji de los de gama baja y también pueden comprobarlo con el Wisdom Ball con... recordarán el núcleo que era este tiene el mismo color que el rojo del 3x3 el verde también tiene el mismo color el amarillo también y por último el celeste típico de Kiji solo faltaría el blanco nada más hubieran hecho una capa blanca en el Wisdom Ball pero bueno vamos a hacer una resolución de 3x3 con este cubo para que vean qué tan bueno es y si se animan a adquirir uno me lo van a desarmar así que... y las manos ya está desarmado así que vamos a... bien, 9.12 décimos bueno, como ustedes ya sabrán el cubo como se habrán podido dar cuenta el cubo no es malo es un excelente cubo para poder comenzar y para poder motivarse un poco más y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les ha gustado déjen su like compártanlo con sus amigos activen la campanita y nos vemos en el siguiente video